Muchas gracias por aguardarnos y su preferencia en esta propuesta televisiva último round. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que significa no tener relaciones diplomáticas por más de 50 años. Había esperado, bueno, la apertura de una negociación entre Estados Unidos y Cuba. En el año 2015, es el presidente Barack Obama que abre las puertas precisamente para tener esta relación diplomática. Bueno, hoy por hoy, sorprende la designación de la administración de Donald Trump como embajador a Philip Goldberg. Vamos a entablar ya el contacto a nivel internacional con Juan Ramón Quintana, nuestro embajador de Bolivia allá en Cuba, a quien le damos la bienvenida haciendo este preámbulo precisamente de lo que hoy significa la designación de Philip Goldberg allá como embajador de los Estados Unidos en Cuba. Embajador, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo está? Un placer saludarlo a usted y a toda la audiencia de Arriellal. Bueno, embajador, Philip Goldberg ha sido catalogado como lo mejor de lo mejor por algunos personeros norteamericanos, muy cercanos a la administración de Donald Trump para esta designación. ¿Cómo lo ve usted este escenario? Bueno, primero, la designación de Goldberg como uno de los funcionarios de más alto nivel para cumplir misiones diplomáticas en Cuba tiene fundamentalmente que ver en esta relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba. Por supuesto, Cuba es un estado absolutamente soberano y tendrá todas las facultades para decidir si lo acredita o no. Por lo tanto, una cosa es que Estados Unidos decida que Goldberg sea uno de sus funcionarios diplomáticos de más alto nivel para cumplir misiones diplomáticas en Cuba y otra cosa es que el gobierno de Cuba acepte acreditarlo. Esa es una primera consideración y eso tiene que ver fundamentalmente con una decisión soberana, independiente, como la que acostumbra tomar el gobierno de Cuba en ese caso. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, el gobierno de Cuba le asiste todo el derecho de revisar los antecedentes, de conocer el desempeño diplomático, político de Goldberg. Goldberg, consecuentemente le corresponderá explorar, estudiar, analizar en el marco de esa soberanía absoluta que ejerce el Estado cubano sobre los antecedentes de Philip Goldberg. En el caso boliviano no hay nada nuevo, no hay mucho que agregar. Goldberg ha sido un diplomático absolutamente impresentable. Para Bolivia Goldberg se convirtió en una amenaza a la seguridad del Estado plurinacional, pero fundamentalmente una amenaza para la democracia. Y consecuentemente la expulsión de Goldberg obedeció en su momento a esta situación de inestabilidad que generó la embajada norteamericana a la cabeza de Goldberg en un gran complot, de una gran operación o en un conjunto de operaciones encubiertas que estaban destinadas a echar por tierra el proceso de cambio, a destruir el proceso de cambio a la cabeza, por supuesto, del embajador norteamericano, que le vuelve como mandato que seguramente recibió del Departamento de Estado. Nosotros como gobierno demostramos hasta la saciedad el conjunto de operaciones encubiertas, el conjunto de actividades ilegales, el conjunto de tareas absolutamente intolerables que desarrollaba la embajada de los Estados Unidos, comprometiendo a dirigentes indígenas, socavando, por supuesto, la unidad de las organizaciones sociales, comprándose a medios de comunicación, a periodistas, envileciéndolos, a analistas políticos, exfuncionarios del gobierno de Goni, prácticamente toda la plantilla de asesores del gonismo estaba incorporada en las oficinas de la embajada, particularmente contratados a través de consultorías de USAID, construyeron laboratorios políticos, económicos, para desestabilizar la democracia en nuestro país, y como consecuencia de eso, como consecuencia de este gran complot, de esta conspiración que se tradujo en el golpe cívico-pretextural y posteriormente en esta aventura descabellada del separatismo, el presidente Evo Morales, con toda la facultad, con toda la decisión, con todo el apoyo que tenía, que tienen las organizaciones sociales, lo expulsó en un acto absoluto de soberanía y de dignidad nacional. Por lo tanto, para Bolivia, Golver constituye un funcionario diplomático siniestro, peligrosísimo, dados además sus antecedentes, los antecedentes con los que llegó a Bolivia, puesto que este fue un funcionario que realizó operaciones de desmembramiento en los Balcanes, por lo tanto, la especialidad política de Billy Golver es básicamente el separatismo, y lo que fue hacer a Bolivia fue precisamente a minar la estabilidad democrática y a tratar de destruir la democracia boliviana, el proceso de cambio, a tratar de desplomar la construcción de un gran proyecto de transformación estatal. Los bolivianos y bolivianas, por lo tanto, conocen la trayectoria siniestra de Billy Golver y por eso fue expulsado del país en su condición de embajador, a pesar de las amenazas que vistió contra el gobierno nacional, a pesar de haber vertido un conjunto de amenazas, de advertencias, el presidente Evo tomó una decisión absolutamente correcta, propia de un jefe de Estado que defiende a su patria, que defiende la soberanía de su Estado y que defiende fundamentalmente la dignidad del pueblo boliviano. Y entonces, ese es el Philip Golver, querido Alejandro. Embajador Quintana, ¿Estados Unidos, la administración Trump, de alguna manera quiere incomodar a Cuba y Bolivia con estas posturas? A ver, en mí, esta es una opinión absolutamente personal. Yo tengo la impresión, yo sospecho, que lo que está pretendiendo, lo que está pretendiendo el gobierno de Trump, que es un gobierno venido a menos, un gobierno que merece la condena de toda la comunidad internacional por el conjunto de decisiones que está tomando y que está llevando incluso a la humanidad, a una catástrofe nuclear en su enfrentamiento absurdo con Corea del Norte, este gobierno es capaz de todo. Y lo que está... Yo tengo la impresión que lo que está pretendiendo es continuar en esta relación absurda, torpe, grotesca, con el Estado cubano. Prácticamente se han desmantelado los grandes avances, los avances significativos que logró el presidente Obama en su relación con Cuba, una especie de deshielo que se había producido, avances importantes, tanto para Cuba como para los Estados Unidos, permitiéndose la llegada de ciudadanos norteamericanos a Cuba, con una apertura inclusive hacia las inversiones. Lo que faltaba obviamente era el desbloqueo y por supuesto la devolución de Guantánamo, que seguramente eso podía haber seguido prosperando. En todo caso, toda la política de acercamiento, toda esta diplomacia, por lo menos en su formalidad, podríamos decir positiva, que desarrolló Obama, prácticamente ha sido desmantelada por la administración Trump, impulsada por los senadores, por unos senadores que pertenecen prácticamente a la mafia de Florida, por estos cubanos, que se los llama normalmente gusanos, que se han encargado de torpedear la relación con Cuba y por lo tanto obedecen fundamentalmente a fines, insisto, siniestros y la política de Trump se ha desarrollado en ese carril, en ese carril oscuro, en esa trama yo diría ruin, porque se han inventado, se han inventado los norteamericanos ataques acústicos del gobierno de Cuba contra funcionarios norteamericanos como pretexto para congelar la relación, para desmantelar los avances con Obama, para impedir que los ciudadanos norteamericanos que tienen toda la libertad de viajar a lo largo y a lo ancho del mundo cancelen sus vuelos o sus viajes a Cuba y por lo tanto, con el pretexto de los ataques acústicos, se han retirado a gran parte del cuerpo diplomático norteamericano que estaba en La Habana, se ha trasladado prácticamente la embajada de La Habana a Bogotá, ratificando por supuesto la condición semicolonial de Colombia, y entonces en ese contexto, en ese contexto de desmantelamiento, de provocación, de asfixia económica al Estado cubano, y de, fundamentalmente, inclusive de sanciones económicas, en ese contexto, se está produciendo esta designación de Goldberg. Claro, conociendo los antecedentes de Goldberg, esta es fundamentalmente una provocación, una provocación alevosa, una provocación a todas luces, absurda, sabiendo que Goldberg es uno de los grandes operadores de las agencias de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Después de que el presidente Evo Morales lo expulsó a Goldberg, Goldberg fue acogido como asesor en una agencia de inteligencia de los Estados Unidos, y posteriormente, trabajó desempeñando tareas que ya sabemos a qué se dedican los organismos de seguridad de los Estados Unidos. Por lo tanto, un hombre que pertenece a los pasillos oscuros, un hombre que encarna el rostro más oscuro de la diplomacia norteamericana, un hombre que pertenece al mundo nefasto de la CIA y de las agencias de inteligencia, es lo que hoy día el personaje este está siendo designado para cumplir funciones sin Cuba. Por lo tanto, ¿qué se trae Trump al designar a un embajador que ha sido expulsado de Bolivia? Es algo que debiéramos, por supuesto, discutir, debatir, debiéramos poner en consideración de la opinión pública. Para mí es una provocación abierta, es parte de la estrategia de agresión al pueblo cubano, es parte de una campaña de intimidación contra el valeroso pueblo cubano y la revolución cubana y esto es absolutamente condenable en una relación de países que deben tener relaciones civilizadas. En este caso, Estados Unidos quebranta cualquier norma de conducta civilizada respecto a su relación con Cuba. Y, por supuesto, tenemos nuevamente que subrayar que Cuba, que el gobierno de Cuba tiene toda la facultad, tiene toda la potestad para aceptar, para acreditarlo o no a este personaje tan funesto, tan siniestro que intentó hacerle un daño irreparable a nuestra democracia. Así es el imperio. El imperio no, el imperio no, 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 no viene, no es ingenuo, el imperio no se viene con cositas pequeñas. El imperio, cuando ataca, ataca de manera descomunal, utiliza todas las herramientas de las que uno puede imaginarse el imperio en su apán de conseguir sus objetivos para sostener su poder global, su hegemonía, su dominio mundial, es capaz de matar, es capaz de asesinar, es capaz de torturar, es capaz de violar los derechos más elementales de los ciudadanos a lo largo y a lo ancho del mundo. Hay que ver solamente las torturas en las cárceles de Abu Ghraib, hay que ver las torturas en Guantánamo, hay que ver el traslado de prisioneros y llevados a las bases militares en Europa, hay que ver la cantidad de violaciones a los derechos humanos de parte del imperio, el imperio que se jasta de ser una democracia, que se jasta de respetar los derechos humanos, que se jasta de ser un gobierno transparente, solamente hay que ponerlo frente a un examen elemental de derechos humanos, de lucha contra la corrupción o de democracia. Entonces se trata del imperio más poderoso del mundo, pero a su vez del imperio más violento, más ambicioso, más codicioso y que no mide las consecuencias, especialmente en este gobierno, en el gobierno de Trump, no mide ninguna consecuencia a la hora de obtener más poder, de preservar su poder y obviamente de preservar el dominio geopolítico fundamentalmente en el Caribe, en América Latina o en el resto del mundo. Dana, ¿será una decisión del gobierno cubano? Sí, bueno, pues tiene y entabla precisamente esta relación ya con un embajador, con unos antecedentes de los cuales usted nos ha descrito, pero usted está muy cerca a la población cubana, ¿cuál es el sentir al conocer precisamente esta intención de llevar a Philip Goldberg como embajador de los norteamericanos allá en Cuba? Bueno, esta es una información que aún no ha sido oficializada, no ha sido todavía confirmada de manera oficial, por lo tanto no tengo ningún dato que me sugiera una reacción objetiva, inequívoca de la población o de las autoridades, todavía esto es una información por confirmar, habrá que ver en los próximos días, en las próximas semanas, además, ¿cuál es la condición en la que Goldberg va a llegar a Cuba? Desconozco si va a llegar en la condición de embajador, pues porque han retirado la embajada, gran parte de la embajada, si va a llegar en función de encargado de negocio, si va a llegar dirigiendo algún tipo de misión especial, todavía no se tiene una idea clara, puesto que una vez que sea designado oficialmente, esa designación, si es en calidad de embajador, es una designación que tiene que ir por el Congreso norteamericano, eso tarda, tiene sus tiempos administrativos, habrá solamente un debate, en el caso de que sea encargado de negocios, eso es mucho más expedito y le da muchas más facultades para operar al amparo de operaciones encubiertas, etc., etc., entonces tendremos todavía que esperar lo que ocurra, lo cierto es que como gobierno boliviano, los bolivianos, las bolivianas, el gobierno nacional sabe cuál es la catadura moral de Philip Boller, los bolivianos sabemos de lo que son capaces los norteamericanos, sabemos de lo que es capaz el imperio norteamericano contra los pueblos del tercer mundo, particularmente contra los pueblos que han decidido elegir su propio destino, han decidido ser ellos mismos, han decidido romper las ataduras neocoloniales y la dependencia estructural del imperio, esos pueblos ya sabemos que la reacción del imperio es brutal y esa brutalidad en la reacción imperial la hemos experimentado los bolivianos fundamentalmente en la última fase de David Greenlee y en la gestión de Bill Gould y ahora mismo la estamos experimentando en este desempeño ruin inmoral del propio Penan que creo que ya cumple sus funciones diplomáticas a fin de año. Embajador Quintana, si usted me permite, ¿cómo está cambiando un poquito el tema ya sobre la posición que se tendría por parte del gobierno cubano sobre la designación de Bill & Goldberg y todo ello? Hablemos de lo nuestro allá en Cuba, ¿cómo está nuestra embajada? ¿Cómo va el lanzamiento? ¿Los temas a tratar? Sabemos que entre Cuba y Bolivia son pueblos hermanos de mucha cooperación. ¿Cómo está su criterio avanzando precisamente después del fallecimiento del líder Fidel Castro? Bueno, la relación Bolivia-Cuba está en un momento yo diría único. Esta es una relación de pueblos hermanos, es una relación de pueblos que comparten, que comulgan principios fundamentalmente anticapitalistas, antiimperiales, anticoloniales y por lo tanto los mandatos que tienen nuestros gobiernos y nuestros pueblos son los de lograr la independencia económica, son los de contribuir al bienestar de la población, el mandato que tenemos como sociedades liberadas del imperialismo norteamericano es el de la prosperidad, prosperidad para la gente, prosperidad para todos aquellos pueblos que requieren desarrollarse económicamente, tecnológicamente, políticamente, culturalmente. Entonces nosotros como pueblos hermanos abrazamos esta gran aspiración de Martí, la gran aspiración de Tupac Catari, de ser libres, de ser independientes, de ser soberanos. Tenemos un conjunto de proyectos en muy poco tiempo, es muy difícil explicar, pero hemos logrado reencauzar esta relación en la última década, gracias a la relación entre el presidente Evo y el comandante en jefe Fidel, gracias a esa relación se han logrado notables avances, especialmente para nuestro país, en materia de salud, contamos con la brigada, con la brigada médica cubana, que tenía 2000 médicos, ahora estamos por los 800 probablemente, haciendo atenciones médicas a lo largo y a lo ancho, salvando vidas humanas, atendiendo accidentes, emergencias, hemos tenido la fortuna de recibir el apoyo solidario de Cuba para formar a más de 5000 médicos bolivianos acá en las universidades, en las facultades de ciencias médicas de Cuba, ningún país del mundo ha hecho tanto en materia de salud por Bolivia, imagínate 5000 estudiantes egresados de las facultades médicas, estudiantes que muchos, decenas, centenares, concluyendo su primera especialidad de MGI, médicos generales integrales, ahora cientos de médicos desarrollando su segunda especialidad para volver a Bolivia y ponerse al servicio del pueblo boliviano, nunca, ningún país hizo tanto en tan poco tiempo por una decisión del comandante Tidel y por supuesto de nuestro presidente Evo, gracias al programa Yo Si Puedo logramos vencer la gran barrera de la alfabetización, es un logro extraordinario y todavía continuamos desarrollando programas de post-alfabetización con el programa Yo Si Puedo seguir tenemos asistencia técnica en la construcción de industrias de alimentos estamos explorando la posibilidad de hacer adquisición de medicamentos aquí hay una industria farmacéutica de punta con tecnología de punta que estamos trabajando en otras áreas fundamentalmente en el área comercial Cuba es un mercado importante para Bolivia y es un mercado importante para los productos cárnicos para los cereales para los vinos los cinganes porque aquí hay una cadena turística hay una hay una industria turística que requiere los productos bolivianos por lo tanto tenemos que aprovechar al máximo la apertura que nos facilita en el marco de la economía complementaria que nos facilita Cuba para poder exportar insisto estos productos hay posibilidades de exportar la madera boliviana que seguramente va a tener muy buena recepción porque acá el desarrollo del turismo exige madera con tratamiento especial para la construcción de la hotelería estamos trabajando en otros programas también de asistencia técnica de asistencia médica hay un conjunto de proyectos que están siendo todavía elaborados cooperación técnica en el ámbito de la cultura por ejemplo tenemos apoyo también en cuanto al deporte a deportes a deportes que requieren mucha destreza hay un apoyo para los juegos deportivos de Ovesur el próximo año hay un conjunto de proyectos que seguramente en algún otro momento los puedo explicar con más detalle con datos mucho más objetivos mucho más pidedignos con cifras inclusive con montos económicos pero estamos trabajando estamos trabajando en la construcción insisto de un gran espacio de cooperación de asistencia de complementariedad que beneficia por supuesto a ambos países es importante también saber que Cuba ha puesto a disposición nosotros de América Latina el Caribe ha puesto a disposición un puerto un puerto que tiene la categoría digamos de un puerto especial que se llama Mariel donde por tanto por iniciativa privada o iniciativa público-privada podríamos construir infraestructura que nos permita instalar pequeñas o medianas empresas para dar valor agregado a nuestras propias importaciones hay un conjunto de proyectos que los estamos trabajando con mucho cuidado obviamente sin perder la celeridad la oportunidad y la eficiencia me permito robarle por lo menos unos dos o tres minutos así le voy a plantear si usted gusta nos puede vertir sus criterios sobre estas dos preguntas que le formulo el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional habilitando para una repostulación al presidente Edo Morales y como ha visto usted el tema de las elecciones judiciales si fuera tan gentil por favor el fallo es un fallo que proviene de un órgano constitucional que hay que acatarlo estamos viviendo un momento democrático en la vida del país por lo tanto la autoridad del Tribunal Constitucional es una autoridad que emana de la Constitución y consecuentemente sus decisiones son constitucionales y toda decisión constitucional tiene que ser acatada y en el campo ya de los resultados de las elecciones judiciales yo simplemente tengo que expresar que hay por supuesto continúa todavía el desconcierto continúa la falta de información en el pueblo en algunos sectores de la propia sociedad boliviana a la hora de conocer realmente la 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 los los candidatos por quienes tienen que votar los órganos jurisdiccionales tienen que ser elegidos yo creo que eso requiere mucha mayor maduración es un sistema muy yo diría muy muy joven no sé en qué países del mundo se eligen a jueces o se eligen a autoridades judiciales en todo caso tenemos que ir aprendiendo a cultivar en este caso este tipo de modalidades democráticas tendremos que ser mucho más rigurosos más cuidadosos tendremos que ser mucho más proactivos lo cierto es que es un aprendizaje en poco tiempo es casi igualmente imposible cambiar la herencia colonial de la de la administración de justicia 180 años de una justicia que ha estado al pernicio de los poderosos al servicio de unos pocos al servicio de los ricos y de pronto pretender que esa estructura colonial sedimentada en favor de los poderosos pretenda ser cambiada en pocos años es muy difícil por lo tanto tendremos que ser lo suficientemente prudentes pacientes lo suficientemente inteligentes como para seguir explorando formas de perfeccionamiento en la administración de la justicia embajador Juan Ramón Quintana muchas gracias por estos minutos gracias muchas gracias